La verdad que estuvimos hablando el otro día después de ver el Clásico en el estadio. Uno desde Argentina por ahí no toma dimensión realmente de lo importante que es este club y quedamos realmente sorprendidos con la pasión de la gente y con la grandeza de esta institución. Para mí es un orgullo muy grande poder estar hoy en América de Cali y representar estos colores. Con respecto al equipo, bueno, recién voy llegando, tengo que conocerme con mis compañeros. Tuve la posibilidad de hablar con el entrenador y me manifestó el deseo de tenerme. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá. Lo que me motivó a venir es lo que te decía anteriormente. Cuando te llaman club de la envergadura de América de Cali, uno no lo duda, no lo pone en discusión de que es una gran oportunidad para la carrera de uno. Es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Y la verdad que el otro día al haber llegado al estadio y ver el partido, todo el ambiente que había, hizo que me dé cuenta de que estaba en lo cierto en venir porque para cualquiera venir a este club es una gran oportunidad.